¿Por qué Lionel Messi empujó tan bruscamente a Diego Carlos? Todo empezó por una falta fuerte en contra del uruguayo Luis Suárez. El árbitro ya había pitado la falta, sin embargo, Messi fue a encararlo decididamente. Luego pasó lo que ya sabemos. También se aprecia que Diego Carlos se deja caer. Esto obviamente para buscar la expulsión del argentino. Honestamente debió ser por lo menos amarilla. Sin embargo, ambos no recibieron tarjeta alguna. ¿Y ustedes qué opinan? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!